y muy bien mis muchachonas lindas comenzamos con nuestro tercer y último taller del reto 21 oigan ese tercer taller estuvo de verdad que como nos ha traído este siento que con esta espera ansiosa de ya queremos que sea este justamente fíjense pasó que para este último taller me estuve en otro país y mi horario estaba completamente volteado no era parte de mis planes pero al final fíjense todo pasa por algo este reto el reto 21 es un reto corto de hecho de los retos que tengo es el reto más corto que tengo dura solamente 21 días que bueno cuántas cosas pasan en 21 días chicas quiero que todas cierren sus ojos reflexiones y se pregunten guau como muchas veces vemos 21 días como hay pues se van de volada pues sí pero cuántas cosas no vivimos no suceden no nos pasan no aprendemos es impresionante oigan total fíjense como este último taller se dio pues casi una semana más tarde pero me encanta porque de alguna manera también se acomodó para que pudiéramos hacer el taller como un cierre de este reto ahora sí que ya finalizando los 21 días juntas pudiendo tener esta esta plática este taller para poder ahora sí que darle ese ese cierre bonito y no quedarnos como inconclusas ahora súper importante chicas ahorita tenemos este taller vamos a leer el devocional vamos a leer el devocional de sé como la palmera está hermosísimo de verdad que tocamos diferentes puntos que siento que muchas veces nosotras no traemos en el radar y son sumamente necesarias para nuestro crecimiento completo a nivel espiritual y a nivel personal también como nuestro desarrollo de de como mujeres entonces vamos a hablar sobre este devocional y al final vamos a pasar a orar hacer este cierre y el día de mañana martes vamos a compartir a las finalistas en el chat de avisos para que juntas entre todas podamos sacar a la ganadora así que muy bien chicas vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar y vamos a darle gracias a dios por este tiempo por esta noche por este momento gracias padre gracias señor por esta noche señor gracias por acompañarnos y guiarnos en estos 21 días padre sabemos que muchas cosas pasan en 21 días señor cuántas de nosotros veíamos este tiempo como algo rapidísimo y pasajero y nos fuimos dando cuenta y nos trajiste la gran sorpresa que 21 días pasan más cosas de las que podemos imaginar gracias padre porque has estado presente en cada día a pesar de que muchas veces nosotras somos las que nos ensimismamos las que nos distraemos las que nos ponemos en nuestras propias preocupaciones para y dejamos de voltear a verte a ti y voltear a ver tu capacidad tus milagros todo eso que tú eres señor toda esa infinidad de maravillas padre de fuerza señor gracias por tenernos juntas en esta noche padre te pido en el nombre poderoso de tu hijo amado señor que sea el espíritu santo hablando a través de mí señor úsame padre úsame señor usa mis palabras usa mi boca para glorificarte padre para poder glorificarte y compartir tu amor y tu palabra sobre la vida y el espíritu de cada una de mis alumnas en esta noche señor que sea tu espíritu santo impartiendo sobre ellas el mensaje específico que tú tienes en esta noche señor activamos en este en este momento señor man pedimos señor a tus ángeles que activen los sentidos espirituales de cada una de mis alumnas padre activa sus sentidos activa sus sentidos señor que sea tu mensaje penetrando el corazón y el espíritu de cada una de ellas señor nuevas revelaciones a sus vidas en esta noche señor gracias padre por todo lo que tú ya estás haciendo señor en el nombre de jesús amén y amén así que bueno chicas vamos ahí tengo tres personas aquí en espera ahí está chicas vamos a comenzar porque si no oigan ya saben que aquí nunca acabamos no por nosotras aquí le damos pero pues también la familia la cena la dormida la bañada la arreglada oigan bueno pues vamos a comenzar primero que nada qué onda con este devocional tan maravilloso que se llama como la palmera ok a mí me gusta decirle sé como la palmera por todo el mensaje que se va desarrollando a través del devocional ya sé que varias no lo terminaron así que esto les va a funcionar y para las que si lo terminaron muchachonas lindas ni se me estresen de marce pero yo sí lo leí no tienen ni idea de cómo dios va usando cada vez que nosotros volvemos a leer la palabra de dios o un devocional dios obra diferente acuérdense que la palabra de dios está viva y es multiforme ok multiforma cada vez que nosotros la leemos puede irnos revelando cosas nuevas aunque ya hayamos leído el mismo versículo o lo mismo cuarenta mil veces así de impresionante es imagínense qué maravilla y cómo dios nos va revelando cosas distintas a través de las diferentes temporadas y del estado también de nuestro corazón y de nuestro espíritu así que comenzamos con esta introducción al devocional de sé como la palmera y dice dios después de haber creado un paraíso extraordinario y después de haberlo llenado de incontables formas de vida animales y plantas frutas y verduras amaneceres y atardeceres después de haber llenado la galaxia entera creó al hombre y lo puso a cargo de todo dios llenó la tierra la bendijo y se la regaló a la humanidad y junto con eso nos dio algo más nos dio propósito que es aquello relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado de vida de lograr un fin un objetivo o una meta dios nos dio un propósito para que vivamos una vida llena de significado y rodeada de belleza pero hoy en día el hombre ha convertido su vida en una rutina aburrida que busca gratificaciones instantáneas y pasajeras a cuántas nos hace sentido esto vidas llenas de amargura y resentimiento muchos aún dentro de nuestras congregaciones están viviendo vidas frías y sin sentido algunos han entrado en una temporada larga de estancamiento espiritual y los cielos se han cerrado para ellos hay gente que sabe que no está obteniendo respuesta pero el mayor problema aunque lo parezca no es ese sino que piensan que están bien que dios quiere que vivan así y que y que quieren seguir así el salmista david escribió en salmo 92 12 al 14 el justo florecerá como la palmera el justo florecerá como la palmera está muy de verdad muy fuerte porque david está mencionando esto o sea porque que tiene que ver la palmera porque el justo va a florecer como la palmera pues que tiene la palmera especial porque no el justo va a florecer como las rosas o sea porque la palmera está muy loco no entonces hay que indagar y justamente este devocional lo hace crecerá como cedro en el íbano plantados en la casa de jehová en los atrios de nuestro dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes los versículos que leemos en este poderoso salmo revelan el corazón de dios para con nosotros él desea tener una relación contigo pero se trata de una relación dinámica dios está intentando que comprendas que todas tus respuestas están en tener una relación con él tu perspectiva tu sentir tus experiencias y tu vida cambiarán este salmo no revela su salmo no revela su plan la biblia enseña que podemos florecer en esta vida que podemos disfrutarla a pesar de las aflicciones que trae en este salmo dios está abriendo su corazón y te está diciendo quiero verte crecer y dar mucho fruto florecer significa crecer dar fruto y experimentar una mejora acuérdense que este reto está cimentado en que es nuestro tiempo de florecer que significa florecer crecer dar fruto y experimentar una mejora un cambio un nuevo nivel que todos queremos eso pero pocos lo vemos posible sin embargo dios quiere dios puede y dios lo hará y este salmo nos revela con quienes lo hará él lo hará con los justos la palabra justo es usada en las escrituras de dos formas justo sadding es t-s-a-d-d-i-n-g justo sadding uno que es correcto uno que es correcto íntegro limpio claro alguien que vive en perfecta justicia e integridad aún cuando ordena condena por lo cual se usa más específicamente para describir a dios en lamentaciones 1 18 nos da un ejemplo y dice jehová es justo yo contra su palabra me rebelé y después tenemos que la palabra justo también puede ser bueno también se puede decir como dicayos dicayos es ser derecho sin culpa conforma las leyes a las leyes de dios y de los hombres que vive acorde a las reglas acorde a la forma de vida divina y la cual sólo es posible por medio de la justificación y santificación que viene por medio de la fe en cristo mateo 1 19 dice nos da un ejemplo jose su marido e como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente dios desea que todos sean justos porque el justo florecerá como la palmera así que esta es la introducción al devocional como la palmera algo que me ha encantado de este emocional es como nos va revelando que es justamente lo que vamos a leer hoy seis puntos diferentes que tienen que ver con cómo es que florece la palmera y son seis diferentes fases que son fases en las que nosotras nos podemos identificar entonces imagínense dios lo dice en su palabra que literalmente quiere que florezcamos como palmeras y son seis diferentes fases la primera es ser distinto a los demás la segunda es tener profundidad la tercera es estar plantadas la cuarta es crecer siempre la quinta es no mezclarse y la sexta es dar fruto así que vamos a comenzar a leer esto así que muy bien chicas vámonos a la primer fase ok a la primer fase de florecer como la palmera es y dice entendimos que dios desea que todos sean justos porque el justo florecerá como la palmera ahora bien esto nos debe hacer pensar en el por qué dios no dijo que el justo florecerá como el árbol de la manzana como el árbol del mango como el árbol del aguacate o de naranja bueno la verdad es que el dios que creó esta planta tiene sus buenas y maravillosas razones así que nos hará muy bien entender esta comparación bíblica a la luz del deseo de dios vamos a descubrir la simbología y las grandes enseñanzas que se esconden detrás de estos versículos veamos las distintas razones por las que dios nos trae hoy a la memoria este maravilloso salmo qué significa florecer como la palmera florecer como la palmera es primera fase ser distintas a los demás en los países tropicales donde mayormente crece esta planta o sea la palmera nadie puede distinguir en la distancia a los demás árboles como pasa con la palmera bien se puede ver los árboles por un largo rato sin notar la diferencia pero si en medio de esa vista panorámica aparece una solitaria palmera pronto todas notamos que ahí hay una palmera sabrás que ella es diferente en sus hojas largas su tallo recto vertical y aunque le amarren un peso siempre crecerá aunque a una palmera le amarren algo la palmera sigue creciendo recta hacia arriba no como los árboles que pueden sus ramitas irse haciendo para un lado para otro hacerse chaparros no con la palmera no pasa esto el tallo es tan fuerte que aunque le amarren el sobrepeso que ustedes quieran el tallo va a seguir creciendo encantar es 6 10 dice haciendo una descripción de su amada refiriéndose a la iglesia y describiéndola tal como una palmera dice así quién es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna esclarecí esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden su distinción no es sinónimo de orgullo o arrogancia más bien es la característica de su santidad por la clase de vida que representa ella se distingue tiene luz es imponente como un ejército así como lo que es la iglesia el creyente debe ser distinto en medio de los demás árboles de este mundo su conducta sus palabras sus acciones lo deben distinguir como un auténtico creyente la credibilidad del testimonio ante los ojos de quienes nos rodean es el evangelio que predicamos o sea que todo lo que nosotros accionamos y que la gente alrededor nosotros ve literalmente ese es el evangelio que nosotros vamos llevando a través de nuestra vida con la gente que está alrededor de nosotros es lo que los hombres califican o descalifican nuestra vida puede ser la única biblia escuchen esto esto me puso chinita la piel nuestra vida puede ser la única biblia que aquellos que nos rodean lean diariamente somos realmente distintos medita hoy en lo siguiente en medio de un gran grupo de personas entre tus compañeros de empleo clases conocidos familia o comunidad realmente te distingues y lo voy a volver a repetir porque ahorita a una de las alumnitas se le salió sin querer su 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 videollamada y me parece súper importante esto dice ok nuestra vida puede ser la única biblia que aquellos que nos rodean lean diariamente somos realmente distintos medita hoy en lo siguiente en medio de un gran grupo de personas entre tus compañeros de empleo de clases conocidos familia comunidad realmente te distingues que fuerte nuestra vida puede ser la única biblia que alguien va a conocer no les parece esto una locura me encantaría que me comenten que piensan sobre ello en el chat yo de verdad cuando leí esto dije qué responsabilidad tan grande el pensar que el que una persona esté cerca de mí que quizás en mi vida voy a volver a ver o alguien que diariamente me ve quizás esta es la única biblia que va a conocer guau eso nos da una responsabilidad enorme de pues sí del evangelio que estamos predicando a través de nuestro ejemplo ahora vámonos a la fase número dos que significa significa florecer como la palmera florecer como la palmera es ay oigan somos muchas se están conectando muchas amén muy bien espérame ahí va muy bien fase dos florecer como la palmera es tener profundidad esta fue una de las fases más maravillosas y que más me cautivó de las seis diferentes fases que vamos a leer esta noche y dice la palmera es diez veces más profunda de lo que es alta la palmera es diez veces más profunda que lo que es alta y ella puede llegar a medir hasta trescientos metros esto significa que una palmera que logre medir trescientos metros de altura tiene por lo menos tres mil metros de profundidad en sus raíces alguien sabía este dato oigan o soy yo la única que quedó perpleja de leer esto imagínense cuando en sus vidas habían puesto a pensar que la palmera de verdad era un no sé si se me imagino que se le puede llamar árbol pero un árbol tan específico único con características tan extrañas raras novedosas novedosas yo de verdad siento que nunca le había puesto atención a la palmera como con este devocional lo interesante es que la palmera no tiene prisa en subir no busca que la vean ella primeramente asegura sus raíces esto nos brinda una gran enseñanza Dios no está apresurado Dios no está apresurado Él no tiene prisa contigo el primero el primero quiere que tus raíces se expandan porque eso es lo que asegurará que cuando luego te vean en tu crecimiento entonces lo verán a Él que pueda reflejar la imagen perfecta del Dios que te creó la palmera no sube hasta que sus raíces tocan agua consideremos que el mismo Jesucristo dijo el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás en Juan 4.14 la palmera nos enseña que es posible sobrevivir sin agua de nada vale ser alta, ser vista y tener raíces muertas ella asegura la fortaleza de sus raíces la esencia de su vida o sea, la palmera literalmente primero echa raíces toca agua y entonces crece no es hasta entonces que crece ella dice quizás cuando yo suba no encuentre a alguien que me riegue nadie que escuchen esto oigan, esto está fuertísimo esto está fuertísimo la palmera nos enseña que es imposible sobrevivir sin agua de nada vale ser alta, ser vista y tener raíces ella asegura la fortaleza de sus raíces la esencia de su vida ella dice quizás cuando yo suba no encuentre a alguien que me riegue nadie que me eche agua pero si yo conecto mis raíces con Jesucristo jamás tendré sed y jamás moriré o sea, si yo conecto esas raíces con lo que realmente me da agua con lo que realmente sacia mi sed entonces jamás moriré no dependeré de nadie ahí arriba la palmera no depende de lo que otros le puedan dar o puedan hacer por ella porque ella está conectada a la fuente la autocompasión y la falta de conexión con esa fuente hace que muchos estén detrás de las personas por eso hay tanta frustración y sentimientos de vacío creando relaciones de codependencia esperando que los hombres den y hagan lo que podemos obtener de la fuente de vida que es Jesucristo si tú fundamentas tu vida sobre un ser humano o sobre cualquier otra cosa el día que ese ser humano o eso ya no esté tú te desplomarás la palmera siempre asegura su fundamento ella sabe que es mejor la profundidad que la exposición wow sabe que su crecimiento y vida dependen de la fuente deberás preguntarte si has estado más preocupado por encajar agradar ser visto atendido o aplaudido si es así entonces te has ocupado en ser alto más que en ser profundo meditando en esta enseñanza hoy cuán profundas están tus raíces órale qué tal esto esta fase de la palmera es una locura digan cuántos datos esta es la fase de tener profundidad cuántos datos tan interesantes peculiares maravillosos y únicos una palmera literalmente echa raíces diez veces más profunda de lo que tiene exposición si mide trescientos metros de altura las raíces miden tres mil la palmera no empieza a crecer hacia arriba hasta que las raíces tocan agua hasta que tiene de dónde absorber los nutrientes que necesita para crecer y no es hasta entonces que comienza a crecer arriba y entonces se expande se expone qué fuerte ¿no? ¿cuántas de nosotras hacemos todo al revés? decimos ya ya estoy lista ahora sí no espérate wow la verdad es que esta enseñanza a mí me vuela la cabeza la palmera nos enseña que es imposible sobrevivir sin agua de nada vale ser alta vista y tener raíces muertas qué fuerte ahora vamos a la tercera fase de la palmera ¿qué significa florecer como la palmera? florecer como la palmera es estar plantado la tercera fase de la palmera es estar plantada ok y ya vimos las primeras dos fases que es ser distinto a los demás ¿se acuerdan? ahorita que platicábamos que cuando ves muchos árboles normales los ves y de repente como que hasta te mareas pero cuando hay una palmera te das cuenta de volada de ah hay una palmera eso ya no se ve igual que lo demás la segunda fase fue tener profundidad ok acuérdense 300 metros y 3000 10 veces más profundas las raíces y ahora vamos a ver la fase de estar plantados y dice el salmista escribió plantados en la casa de Jehová pero ¿cómo sé si estoy plantado en la casa de Dios? la respuesta está en otra pregunta ¿qué tan profundas son tus raíces? aprender a ser profundo es muy importante porque para estar plantado es necesario asegurar profundidad para estar plantado es necesario asegurar profundidad claro imagínense que van a plantar un árbol en sus casas primero necesitan excavar crear cierta profundidad dependiendo del tamaño de la raíz para entonces poder poner el árbol echarle tierra lo que se necesite y empezar a literalmente alimentarlo para que crezca y no se muera ok aprender a ser profundo es muy importante porque para estar plantado es necesario asegurar profundidad todo lo que se planta bien echa raíces todo lo que se planta bien echa raíces y cuando algo tiene raíces profundas entonces está firme está bien pescado no se mueve fácilmente es más si tú arrancas algo que está plantado dejará un vacío hay gente que ha pasado por una iglesia y se ha ido y dejado un profundo vacío pero también hay otros que llegan a la iglesia luego se van y prácticamente ni se nota su ausencia qué tipo de cristiano quieres ser tú si dejaras asistir al templo de qué tamaño sería el vacío que dejarías muchos cristianos llegan a la iglesia y creen que están plantados en ella cuando en realidad sólo están de visita otros llegan cuando tienen el tiempo o las ganas de ir echar raíces en realidad es involucrarte es pertenecer siempre cada servicio no algunos días o por temporadas sino en todo momento es toda una vida de servicio a Dios en una temporada en la que la multiplicación de la maldad conflictos bélicos pandemias terrorismo se interponen es cuando debemos demostrar si somos como la palmera si si estas cosas logran que te quedes en casa dejes de congregarte de involucrarte de servir fielmente a Dios entonces no estás plantado si no estás plantado no hay raíces profundas en Dios no habrá crecimiento ni flores ni fruto y eso significa que no hay vida bien lo dijo el apóstol Pablo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca medita hoy en esto estoy realmente plantado en la casa de Dios yo les voy a platicar una experiencia muy personal yo en un punto de mi vida si llegué a pensar como es que Dios está en todas partes yo porque tengo que ir a una iglesia o sea realmente no tengo que ir a una iglesia para que Dios esté conmigo o para que Dios esté cerca de mí pero si les voy a decir una cosa en el momento en el que yo me alejé de la iglesia me di cuenta lo importante que realmente es tener ese lugar en donde tú sientes que Dios puso o sea que tú tienes como yo le digo como un ADN es como y no importa si le dices chiquita es grande es bonita es viejita hay lugares a donde llegas y dices ay es que aquí me siento como como si fuera mi casa no me quiero ir y no necesariamente tienen que ser lugares muy impresionantes y se los platico porque yo aquí en Monterrey y en otras ciudades llegué a iglesias así enormes hermosas súper novedosas con música increíble y yo iba y decía ay qué padre ay estuvo muy padre pero cuando yo llegué a la iglesia donde yo estoy a pesar que es una de las iglesias más chiquitas a las que he ido somos muy poquitas personas somos 40 personas cuando yo llegué y escuché la alabanza que literalmente era una chava cantando y su amiga con la guitarra en el piso luz apagada foquitos y vi a todos como tan cercanos como preocupados unos por los otros queriéndose ayudándose orando unos por otros este conviviendo y todo dije wow qué es este lugar tan increíble como de este es mi ADN aquí me siento en mi casa o sea yo no necesitaba nada espectacular yo lo que necesitaba era llegar a un lugar en donde yo sintiera que era mi conexión entonces cuando empecé realmente a congregarme a compartir mi tiempo con otras personas que también tienen fe que también creen o que están empezando a cultivar esa fe porque hay gente que llega y que dice no pues yo ni creía en nada pero pues aquí estoy a ver qué aprendo y pues o sea siento como que me siento vacío me siento solo y quiero ver aquí qué sucede cuando empieza a compartir tiempo con esas personas que tienen ese interés esas ganas o incluso ese trayecto ya bien recorrido en los pies del Señor de Dios es impresionante como uno empieza a crecer espiritualmente a pasos de gigante incluso compartiendo testimonio unos con los otros de lo que vamos viviendo de las cosas que nos pasan orándolos unos por los otros nos fortalecemos tanto y el testimonio cuando tú estás con gente que cree que vive cosas que son creyentes que viven cosas que viven milagros que oran y que al siguiente día milagros sobrenaturales suceden cuando tú escuchas el testimonio el testimonio aviva tu espíritu si de repente sientes como de no pues es que yo como que pues espiritualmente pues nunca nunca he creído en nada me siento así como que vacío como apagado apachurrado Dios ya no me habla pero plántate en una iglesia donde te acerques a una persona que te digan esta persona es bien evangélica que son siempre las personas que traen mucho testimonio y vas a ver cómo en tres minutos vas a sentir otra vez la llama del espíritu porque el testimonio aviva el espíritu que hay en ti por eso es importante la congregación el congregar te no importa si es un grupo muy pequeño si es en una casa si son cinco personas diez personas una iglesia de cien de hecho la iglesia nosotras si nos juntáramos ahorita en una casa cinco de ustedes y yo eso es hacer iglesia así que para que también vayamos acomodando nuestras piezas en la cabeza y vayamos entendiendo que para las que de repente están muy peleadas con esta idea de ir a una iglesia dejen de estar peleadas con eso no es de Dios que te haya tocado estar en una iglesia que quizás te hirió o no fue lo mejor para ti no significa que no haya una iglesia para ti yo te diría no te des por vencida simplemente falta yo creo que Dios más bien está empujándote a buscar el lugar en donde tú sientas que ahí te plantó y que tú tienes ahí tu ADN acuérdense que todos somos todas somos parte de un cuerpo ok cuando tú sientes en una iglesia y dices aquí es aquí está mi ADN te vuelves parte de un cuerpo imagínate que son ocho personas en esa iglesia una persona es la mano una persona es el pie una persona es el dedo una persona es este la columna literal se forma un cuerpo y la cabeza es Cristo ok la cabeza es lo que nos nos guía lo que nos dice por aquí por allá y demás ok entonces bueno esto no era parte de lo que iba a decir pero por algo lo dije así que espero que alguien le hable así que bueno vamos a pasar al cuarto punto si vamos a acabar en tiempo ok las voy a desocupar en 10 minutos 15 minutos vale vamos a acabar tipo 9 10 más o menos ok sí a las 9 10 y dice cuarta fase de cómo crece la palmera dice crecer siempre así que vámonos para allá y dice qué significa florecer como la palmera crecer siempre no importa donde esté colocada la palmera siempre va a crecer no es tan delicada como algunas plantas que necesitan de un buen ambiente y una buena fertilización para crecer y lucir bellas esta planta tiene la peculiaridad de crecer en terrenos arenosos en ambientes difíciles como es el caso de los desiertos mientras más templadas sean las temperaturas la palmera crecerá más eso es interesante cuando dios hizo esta planta y la comparó al creyente nos estaba enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables porque acuérdense que al principio leímos en el devocional que literalmente dios nos estaba comparando con palmeras porque con palmeras o sea de verdad que si es una locura ya leer cómo es la palmera y dices guau o sea es que en verdad con ninguna otra planta nos pudo haber nos pudo haber comparado de esta manera y dice mientras más templadas sean las temperaturas la palmera crecerá más esto es interesante cuando dios hizo esta planta y la comparó al creyente nos estaba enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables ella crece mejor bajo presión la palmera crece mejor bajo presión tiene que sentir la presión del clima de la atmósfera de los vientos y cada presión que la toca saca lo mejor de ella la palmera se puede doblar por el fuerte azote del viento pero no se desprende de sus raíces los azotes no la desprenden debes comprender que serás golpeado en aquello en lo que fuiste llamado y que se espera que al igual que la palmera tú resistas si estás haciendo un gran berrinche porque las cosas no son como tú esperas entonces es muy probable que estés llamando guerra aquello que es solo tu adiestramiento así que déjenme vuelvo a leer esa parte porque si me hace que a varias nos va así así de que tal a varias nos va a agarrar así del chongo y de la oreja y de todos lados dice la palmera se puede doblar por el fuerte azote del viento pero no se desprende de sus raíces los azotes no la desprenden debes comprender que serás golpeado en aquello en lo que fuiste llamado y que se espera que al igual que la palmera tú resistas si estás haciendo un gran berrinche porque las cosas no son como tú esperas entonces es muy probable que estés llamando guerra aquello que es solo tu adiestramiento Pablo escribió a los gálatas mientras el heredero es niño en nada difiere del que es esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre mientras seas niño no puedes recibir la herencia cada promesa de Dios llegará a tu vida después de que seas adiestrado si no puedes resistir unas ráfagas de viento jamás podrás resistir una tormenta grandes cosas en Dios conllevarán grandes guerras por lo cual también largos adiestramientos por lógica sabemos que un adulto no pondría una gran suma de dinero en las manos de un niño de ser así el niño iría corriendo a comprar dulces y juguetes un niño no tiene la madurez suficiente para administrar algo tan grande o de mucho valor a los niños a los niños se cuidan mucho y la forma en que Dios lo hace es diciendo que no el viento del no de Dios se tiene que celebrar tanto como el sí el viento que te está diciendo que no ahora es el viento que te está formando y eso no es otra cosa que la muestra del amor del padre hacia su hijo que apenas está creciendo el salmista el salmista decía bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra no llames guerra lo que Dios llama tu adiestramiento ellas ya están preparadas perdónenme no llames guerra lo que Dios llama adiestramiento Dios no está preparando tus bendiciones ellas ya están preparadas Él te está preparando a ti para que cuando las recibas puedas manejarlas de la forma correcta hoy Dios desea que entiendas que es necesario que crezcas primero como la palmera las inclemencias del tiempo el clima o los fuertes vientos son lo que Dios usa para formarte y hacerte crecer ¿qué significa florecer? como la palmera crecer como cedro en el Líbano cedro o cedrus procede del árabe quedrón que significa fuerza es un árbol parecido al pino árbol de altas montañas su fuerza resiste temperaturas de hasta 30 bajo cero y elevadas de hasta 120 grados cuando el justo crece como el cedro en el Líbano está hablando a alguien que tiene madurez y resistencia para experimentar las temperaturas frías de la vida los momentos en que no hay nadie pero se sabe que Dios está y se resiste los momentos en los que entramos al horno de fuego con temperaturas sobre los 120 grados y tenemos la fuerza para mantenernos en pie y seguir escalando a lugares de altura la palmera crece siempre siempre está en crecimiento puede que hayas estado preparando para lo que Dios te dio ayer puede que te hayas estado preparando para lo que Dios te dio ayer pero no lo estás para lo que te dará mañana ¿lo entiendes? oigan díganme si cada fase de este devocional de la palmera no está demasiado fuerte siento que cada uno cada una de las fases que son seis en verdad por eso yo les decía oigan léanlo es que de verdad está muy impactante léanlo a mí de verdad sí me ha sorprendido muchos devocionales que he leído pero este sí me me dio las vueltas y cada vez que lo abría y lo leía decía ay es que siento que Dios me está hablando pero hasta pareciera que él sabía lo que yo necesitaba leer en ese día vámonos a la quinta fase ya solo me falta la quinta y la sexta y terminamos ¿ok? no se me vayan a ir ya acabamos en diez minutos chicas dice no mezclarse esa es la quinta fase florecer florecer como la palmera es no mezclarse al hablar de la palmera me sorprende el hecho que ella no pueda ser unida a otros árboles hasta ahora no se ha logrado este milagro eso significa que ella tiene vida por su género de semilla y por su raíz no hay manera de hacer un injerto de esta planta ella rechaza en su cuerpo la presencia de otra cosa que no sea lo que ella misma es y produce no es acaso esto interesante el verdadero cristiano también posee una naturaleza que no admite un injerto él debe crecer sin las mezclas que ofrece esta vida si se va a distinguir tiene que crecer como lo que es y es distinto a los demás la biblia nos dice en segunda de corintios 6 14 al 18 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunió la luz con las tinieblas y que concordia cristo con belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros vosotros sois el templo de dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir de en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso nos dice que no debemos injertarnos con un yugo desigual simplemente por nuestra propia naturaleza la mezcla con quien no debes ocurre por tu desesperación por tener amigos pareja matrimonio y esto revela tu débil relación con dios como pastora esto dice aquí el devocional como pastora yo he aprendido muy bien que una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada sentí bien horrible con eso hasta me puse chinita bueno no sé si alguien eso le dijo algo pero lo voy a volver a leer yo he aprendido muy bien que una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada dios va a permitir que pierda relación con alguien para que tenga relación con él hoy escribo en contra de todo diseño contrario al establecido por dios se desvanece todo diseño contrario al de dios para tu vida atracción no es lo mismo que amor admiración no es lo mismo que amor en la iglesia también se puede hacer un yugo desigual no es que esté visitando el templo es como vive su vida que hace como habla que hace con su cuerpo es el fruto y es su conducta la palmera dice espero porque mi fuente es dios y todo lo que llega a mi vida mi fuente tiene que filtrarlo todo estará en un tiempo de filtrado hasta que dios lo apruebe porque él es quien me da la garantía una persona profundamente conectada con el señor es una que todo lo que hace sale de la fuente esto es importante si en algún momento esa relación se descompone entonces podemos acudir a quien nos dio la garantía pero sin su garantía a quien vamos a acudir no te mezcles porque las mezclas no hay garantía no mezcles tu perfume no mezcles tu fragancia tu esencia porque la vas a echar a perder las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista eclesiastes 10 1 andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo amos 3 3 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres 1 Corintios 15 al 33 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres examina con quien o quienes te está relacionando la palmera no admite mezclas no admite injertos la palmera siempre guarda su esencia con lo que yo me quedo de esta fase específicamente es con lo que la pastora comenta que ella ha aprendido muy bien que una silla vacía es mejor que una silla ocupada por la persona equivocada creo que es como lo que más me impactó de esta quinta fase de la palmera y ahora vamos a pasar a la sexta y última fase que dice dar fruto florecer como la palmera es dar fruto y esta es la sexta fase la última la palmera puede llegar a florecer desde muy joven y a medida que madura da más fruto da fruto durante todo el año no por temporadas puede llegar a vivir por 200 años y da fruto durante todo el año debido a cambios en su corteza sus mejores frutos se producen luego de que cumple 50 años wow y es por esto que estos versículos terminan con una promesa muy poderosa oigan es que de verdad como la palabra de Dios está inspirada completamente en el espíritu de Dios porque es que quien en verdad quien imagínense cuando se escribió esto no había google o sea no es como de ay vamos a ver todas las propiedades de la palmera a ver que o sea que encuentro 10 top 10 cosas que no sabías de las palmeras o sea oigan no había esto no había esto entonces yo leo esto y digo no puede ser no pues obviamente la única manera la única manera no existe explicación es que todo lo que está escrito en la palabra está inspirado en el espíritu santo el espíritu santo de Dios literalmente inspiró a las personas para que pudieran escribir esto lean escuchen esto dice puede llegar a vivir por 200 años y da fruto todo el año debido a cambios en su corteza sus mejores frutos se producen luego de que cumple 50 años estos versículos terminan con una promesa muy poderosa la promesa de un maravilloso fruto y dice en el versículo aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes salmos 92 14 es en donde habla que nosotros nos compara con las palmeras un buen día después de que han pasado los años la palmera ahora está cargada de fruto así que sus ramas empiezan a inclinarse y a morir y al morir todo ese fruto toca la tierra incluso cuando su tronco es retirado docenas de nuevos brotes de palmeras empiezan a crecer alrededor del lugar donde ella estuvo plantada dejando un extraordinario legado hay personas que terminan sus días en amargura y miseria sus vidas no han trascendido pasaron por el mundo y se fueron y nadie se dio cuenta no hicieron nada realmente importante pero hay hombres que crecieron y dieron tanto fruto que dejaron un legado enorme detrás de ellos este es el deseo de Dios para tu vida una vida llena de flores de crecimiento una vida abundante que cuando no estés muchas nuevas espigas se levanten después de ti yo deseo una vida así y creo que tú también una vida que haya valido la pena vivirse quiero una vida que un día se convierte en la historia favorita de mis nietos quiero una vida llena de significado y llena de la presencia de Dios qué clase de vida quieres tú cómo están tus raíces estás plantado en la casa de Dios ya estás creciendo estás floreciendo estás dando fruto todo el año solo tenemos una vida y es necesario que la vivamos en la conformidad al propósito para la cual fue creada Dios te bendiga mi carito te amamos no te preocupes dale dale descansa wow literal acabo de terminar el devocional fueron nada más las introducciones al devocional porque no pasa a leer los versículos pero díganme si estas seis fases que acabo de leer ya con estos cinco minutos terminamos nada más para dar el cierre ser distinto a los demás tener profundidad estar plantado crecer siempre no mezclarse y dar fruto son seis fases de la palmera me parece dice florecer como la palmera me parece que todas nos llevamos mucha tarea porque creo que este devocional para ser un devocional de siete días es muy poquito tiempo para digerir tanta información creo que si valdría la pena que ahorita que viene la semana santa que es esta semanita la que sigue no sé si algunas trabajen o no trabajen y demás pero creo que si valdría la pena que esta semana y la que sigue siguiéramos como que repasando en estos devocionales todas no importa que el reto ya haya terminado oigan a ver terminaron estos veintiún días pero la chamba en uno mismo en una misma sigue sigue falta poquito para el próximo reto tampoco falta tanto nada más tengo que esperar a que se acabe la semana santa porque si no nadie me pela pero tenemos mucho trabajo mucho trabajo que hacer así que no no quiero cerrar o sea no es como de con esto cierro no porque no quiero cerrar esto que sé que tiene que continuar o sea sé que todo esto que acabamos de leer y este último devocional de esta temporada de este reto no puede ser algo que se concluye o sea creo que si cada una necesita seguir trabajando en esto escarbando en esto viendo como a cada una de estas fases les habla incluso también determinando en qué fase estás tú en qué fase te falta más trabajar en qué fase te falta más observar es bien importante yo mira ve sí a ver vamos a ver qué dicen dice dice Vane yo leí todos el martes pasado toda la semana he estado reflexionando en este devocional me encantó me hizo pensar mucho es creíble toda la razón creíble las seis fases antes de donde ellos investigaba todo esto dicen que los seres humanos tenemos amnesia por nuestros ancestros por todas las maravillas que han hecho desde Cristo y muchísimo antes de Cristo Dios nos llama a llevar un proceso no es fácil la vida en Cristo me identifique con la silla vacía es verdad que a veces es mejor una silla vacía que una silla ocupada por personas incorrectas quisiéramos que todos tuvieran el corazón dispuesto pero cada quien tiene su proceso y nosotros no podemos acelerar el proceso que es de Dios Dios tiene los tiempos marcados para cada uno de nosotros y de verdad que si con algo quiero que todas nos quedemos de este último devocional de este tercer taller es que probablemente nosotras seamos la única Biblia a la que las personas a nuestro alrededor puedan tener acceso la única Biblia que van a ver que van a conocer que van a sentir imagínense así que tengan eso bien presente lo que resta de sus vidas de este año tengan presente que cada vez que ustedes se llenan de esa agua viva de Dios que cada vez que ustedes deciden echar raíces profundas que son difíciles que cuestan trabajo que nos hacen someternos a situaciones cada vez que ustedes deciden echar raíces y absorber todos esos nutrientes y llenarse de esa fuente de agua viva ustedes portan esa agua viva que quizás las personas solamente van a ver en ustedes así que con esa responsabilidad chicas no esta noche nos vamos todas y es un tiempo de florecer pero así como lo leímos en el devocional florecer no es nada más el momento en el que sale la florecita florecer es el tiempo de crecer de ir a nuevos niveles ok de ir a esos lugares donde no hemos llegado y todo eso conlleva nuevos esfuerzos nuevas formas nuevos aprendizajes tormentas así que wow pues yo estoy muy muy emocionada muy feliz de haber compartido este reto 21 con ustedes que se me pasó como agua las quiero mucho en verdad que wow wow como el tiempo pasa volando este me encantaría que sigan ahí compartiendo en el grupito de whatsapp lo que Dios habló a sus corazones mañana vamos a hacer ya tenemos a las 5 finalistas y mañana las vamos a poner en el chat de avisos para que nos ayuden entre todas a hacer la votación ahí en el grupito entre nosotras vamos a hacer la votación para para decir quién va a llevarse el premio de este gran reto mis muchachonas lindas y pues bueno me gustaría que oremos antes de cerrar este esta esta noche ok vamos a cerrar nuestros ojos ay no quiero que sea ay no oigan no en el próximo reto tienen que volver a estar está bien largo el que sí es de 40 días pero ya falta poquito para que empecemos nada más que pase la semana santa pero necesitamos volver a estar juntas oigan no tienen ni idea el poder de la oración qué maravilla y qué locura es así que en el otro las necesito aquí a todas porque si no necesitamos estar todas para que esto funcione a ver vamos a ver vamos a orar chicas vamos a cerrar nuestros ojos vamos a cerrar nuestros ojos gracias padre por esta noche gracias por este tercer taller señor gracias por cada enseñanza que tú nos traes a través de tu palabra a través de a través del estudio de la palabra de otras personas señor que han hecho toda esta tarea maravillosa de conocerte de indagar de ir más profundo contigo ir más profundo en cada uno de tus mensajes señor gracias porque sabemos que tu palabra está viva y es multiforma que cada vez que abrimos tu palabra padre la biblia señor tú nos hablas de maneras distintas incluso aunque labramos en el mismo día señor siempre tienes un nuevo mensaje para nosotras gracias padre por habernos unido en estos 21 días señor gracias porque sabemos que tú estás con nosotros a pesar de que a veces nos sintamos señor o estemos muy distraídas padre gracias porque sabemos que tú nos acompañas y que tú nos fortaleces padre te pedimos padre en esta noche que nos sigas mostrando tu amor que nos sigas mostrando tu camino que sigas abriendo esa brecha padre que sigas quitando todo estorbo de nuestras vistas padre todo estorbo de nuestras vidas que sigas quitando las personas que ya no deben de compartir con nosotros en esta temporada padre quita toda distracción señor quita toda distracción que nos nos quite padre que nos robe ese tiempo contigo padre quítalo señor hazlo un lado padre permítenos que nuestra vista se empiece se empiece a nuestra vista se empiece a limpiar señor que toda esa neblina que pueda estar obstruyendo nuestra mirada lo que tú quieres que veamos señor permite que esa neblina se disipe padre que podamos ver claro señor que podamos ver claro y profundo padre en esas dimensiones que tú tienes preparadas para nosotros en esta temporada señor yo te pido padre que todos estos talleres que toda esta palabra que todo lo que leímos señor sean semillas padre que caen en tierra fértil padre yo te pido que cada una de las vidas de mis alumnas comiencen a ser esa tierra fértil padre en la que van cayendo estas semillas y tú vas empezando a brotar esas raíces rápidas señor esas raíces señor que van a mil por hora señor porque sabemos que tú no tienes prisa con nosotros padre pero a veces nosotros sí tenemos prisa contigo porque te queremos conocer porque queremos sentir tu amor padre porque queremos sentirte y sentir tus milagros y presenciarte padre gracias porque tú nos traes un nuevo gozo una nueva energía un nuevo espíritu señor de esperanza señor gracias por esta fe señor que tú vas depositando en nosotros y haciendo crecer padre gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros señor permite que sigamos viendo nuestro cuerpo como tu templo permite que sigamos construyendo hábitos padre que te glorifiquen padre que te respeten que respeten todo esto que tú nos has prestado en esta tierra señor en este templo en este vehículo que nos has dado señor permite que lo cuidemos que lo amemos que lo honremos padre que lo veamos con los ojos que tú lo ves señor con los ojos correctos y no con los ojos de este mundo que cambian en cada día padre sabemos que tu amor por nosotros y que el valor que tú nos das es y siempre será para siempre señor inamovible inagotable gracias señor gracias por la vida de cada una de mis alumnas y yo declaro sobre ellas nuevas fuerzas señor en esta noche declaro sobre ellas nuevas fuerzas una nueva perspectiva todas las ideas todas las enseñanzas todo lo que ellas creían señor en este momento señor tú lo ordenas para que ellas tengan una nueva mente y una nueva perspectiva de lo que realmente correcto y de lo que viene de ti no del hombre señor en este momento tú ordenas sus mentes padre y echas fuera padre al fuego todo lo que no viene de ti señor avívalas padre fortalécelas señor gracias señor por sus vidas yo las bendigo en el nombre de jesús padre las bendecimos en tu santo nombre gracias padre gracias por todo lo que tú ya estás haciendo en ellas y por todo lo que estás y vas a hacer amén y amén amén y amén amén y amén ay chicas wow pues ya después escucharé la oración para para clavarme en todo lo que dije a ver voy a detener el taller el taller